Las calles ya están alfaltadas y las piscinas llenas. Vamos a ver el progreso de ONA. Y antes de nada no olvides de darle like, suscribirse y compartir estos videos. Ya están llenando las piscinas. Eso quiere decir que estamos listos para venir y disfrutar de esta gran inversión. Y quédese ahí que le tengo una buena noticia al final de este video. Y gracias al desarrollador por enviarme este video que les voy a enseñar ahora. Así que siéntese y relájese. Gracias por ver el video. Y tenemos unidades en el primer piso, segundo piso y hasta penthouse. Así que no dudes en enviarme un mensaje para más información. Y aquí está tu bonos. Eso quiere decir que el edificio 1, el 2, el 5 y el 7 ya están recibiendo sus correos electrónicos. Así que chequea tu email porque enviaron la información de que van a entregar en un mes. Y saben que no me puedo ir sin enseñarles cómo está mi unidad. Y gracias por sintonizar. Y recuerda que si estás interesado en obtener más información sobre este o otros proyectos o el paquete inmobiliario de ONA, envíame un mensaje a mi número o mi Instagram. Nos vemos en el próximo video.